...y vence que llegó con los puntos de trabajo, golazo de García, goooool... ...arriba Ibanol, de espaldas, atención, descargaron bien, Navarro y el centro, media bolera, que golazo... ...a Quiroga, le ganó a Cordero en el duelo, la picó, ...cavalir y que prepara el segundo, prepara el segundo, prepara el segundo... ...el segundo... ...carwin con César, César, para Eber, que golazo... ...y cuidado que viene la réplica de Curicó, de lejos, golazo, golazo... ...y el final de las dos últimas fechas para Curicunido... ...es Audax, hotelero en la próxima y el subsiguiente se mide con Palestino... ...cuando viene arriba Quiroga... ...a Eber, a García, toque con Saavedra, otra para García, llegará el venezolano, sí señor... ...despacha centro, falló Rojas, Quiroga, gol... ...la pelota la viene manejando Suárez... ...el toquecito pertenece al cuadro de Curicó, atención... ...al área viene Eber, García, García, y el empate, García, y el enganche, buena jugada de García... ...perota en línea de fondo, se acomoda García, mueve la pierna izquierda, mueve la derecha... ...mueve para aquí, muy para allá, toca atrás... ...perota por el... ...que otro lado... ...espera García... ...siempre Eber, el quiebre de cintura de García... ...perota baraja... ...aparece el pescado... ...Diego Díaz, Eber García, al personal de Eber García, ante la marca de Magarae, le gana García... ...va corriendo Eber, mete cambio, primera, segunda, quinta, a fondo, va a meter el centro García... ...García y el centro, arriba, segundo, palo para Jaime... ...viene corriendo, viene corriendo Eber García, la marca del Guille Soto le va ganando... ...García, se acomoda García, quiere meter el centro, el número 14... ...el dode piernas, toquecito para Saavedra, Saavedra para García, que buena combinación... ...67, se nos va el partido... ...acá está Eber García encarando, se viene por dentro, se lleva a Vagues... ...ahora se frena y buscará compañera, encuentra con Opaso... ...perota por aire, cabezazo, gol... ...Vargas... ...toquecitos encontrando a Eber García... ...marcando a Marcelo Jorquera, le pinta la cara... ...una baldosa, se entretiene Eber García, pase para Vargas... ...en buena, se los digo en la fecha 2... ...para que mejoremos, cuidado con este remático, abrir de distancia... ...en blanco... ...García... ...viene Eber, tratando de romper por Pera, ya en penal... ...Pera, Opaso... ...conectándose con García, Eber García... ...maniobra bien el número 14, la habilidad de Eber García... ...pase para Sebastián, Jaime se va cerrando con... ...el juego de Bechamps... ...y el balón que lo tiene García... ...García... ...la marca de Castro, pasó García... ...al piso leal y pasó García... ...bos... ...quiloca... ...muy fácil para Eber, viene García... ...esta pirucha, esa zona de la defensa de la U... ...cuidado, Cavale... ...acuperando Delfino... ...el pescadito Diego Díaz, Peñalillo... ...se queda dormido, la roba ahora... ...el elenco tortero, atención, que buena la habilitación... ...se ve el 88 de partido... ...sabremos cuánto es la propina del duelo... ...Eber García que gana y toca para Felipe Saavedra... ...al pisa Escobar... ...se viene el Aoudax... ...Escobar, empujón de García... ...pide en falta... ...su posición natural... ...lo conocimos en Unión Española también... ...era siempre cargado a la derecha... ...pero puede cumplir ambos carriles, lo mismo Vallejo... ...acá está Martínez... ...mantiene... ...viva de Zurda... ...va llegar por acá, el autor del único gol de la UF... ...es Oroz... ...el empujoncito leve, lo ganaba muy bien... ...Conduce, va para adentro... ...puede sacar el tiro... ...muy bien... ...estuvo García para quitar y robar... ...Wilson... ...la va sacando... ...de esta manera para Óscar Salinas... ...mira le quedó Salinas... ...eluden rival o no... ...García anticipó... ...el camino... ...Suárez que viene... ...mano a mano con... ...Corral... ...viene Suárez, mete centro... ...buena pelota de... ...Figueroa... ...sierra Nico Maturana... ...va Maturana... ...eluden rivales... ...sigue Nico... ...muy bien al piso allí... ...García... ...García otra vez con Mauro... ...tenemos puros buenos directores... ...puras antiescaladas... ...dirigen el fútbol... ...en el CDF... ...estado muy pero muy... ...muy bien... ...Matías Cavalieri... ...me recuerdo un gran amigo... ...en esa ejecución... ...gran puntero... ...el lateral de parte de Gerson... ...lo paso... ...pogada García... ...rápido... ...sábil Espillo... ...este es García... ...este es Sever... ...en el medio... ...se junta con Suárez... ...para este último... ...todo el talento... ...toda la habilidad... ...de Espinosa... ...Eber García... ...el venezolano... ...siempre García... ...las bicicletas... ...García... ...Espinoza... ...desde el fondo... ...Escobar... ...puso un golpe... ...nada... ...indica el árbitro del encuentro... ...cuando viene Cuoricó... ...Cortez... ...está pidiendo Martín Cortés... ...llegará Eber García... ...marca de Víctor Retamal... ...sigue García... ...mete Centro García... ...para Quiroga... ...no le dio... ...García... ...García... ...que se va de la cancha a la pelota... ...porque no sigue las acciones... ...le dicen a Béjar... ...primero... ...estó paso a paso... ...tocando para Eber García... ...Valderes Solano García... ...Hugo en el camino... ...va por el segundo... ...querían... ...la votación para elegir... ...a la figura del encuentro... ...no te olvides... ...hasta... ...jugador experto Easy... ...en Twitter... ...cuando viene Eber García... ...por este otro sector... ...para el Nico Fernández... ...Hernández... ...por dentro está Hernández... ...recoveración del equipo de Curicó... ...Cortés... ...Eber... ...García lo bajaron... ...sigue con la pelota... ...el venezolano... ...de Béchcol... ...saliendo Curicó con Eber... ...hay una falta... ...me parece... ...la perdieron... ...Gana Cortés... ...Cortés va tocando para Eber... ...García... ...tiene espacio ante la marca de Maganae... ...va meter el centro... ...al centro para Jaime... ...en ese tal... ...chocho Benueli... ...después me cuenta quiénes son... ...acá juega... ...Curicó... ...Suárez... ...contra Corral... ...Rojas... ...Iba al piso... ...el recién ingresado... ...Corta... ...campañón de Víctor... ...Riveros... ...con 26 unidades... ...un paso... ...con libertad para pensar... ...Eber García... ...habilidoso... ...maniover... ...llegar... ...oh... ...ya demencia... ...el límite... ...García de ventaja... ...oh... ...falta... ...ahora...